¿Qué es el estudio de arte flamenco Soliares? Bueno, quería comentarles que el estudio de arte flamenco Soliares va a cumplir su gran sueño. El 4 de septiembre de este año viajaremos a la cuna del flamenco, que es a lo que amamos hacer, que es a España. La verdad que ha sido un proyecto largo, de hace un año y medio aproximadamente. Fue plasmado por Raquel Malano, que es una gran docente. Y bueno, este año viajaremos a España. Ha sido un esfuerzo enorme y ha sido la verdad que a pulmón. Se lo plasmé a las alumnas y a las mamás y la verdad que me siguieron en esta gran locura linda. Así que durante todo el año trabajamos, la verdad que duro, hicimos desde tortas fritas hasta peña, retro, fideos. Arroz con pollo, telotería. La verdad que hemos trabajado durísimo todos los meses desde hace un año y medio para lograr este gran sueño. Y la verdad que, bueno, ahora tiene su fruto. Viajaremos en una semana y media aproximadamente. Y vamos a la Bienal de Flamenco, que se encuentra en Sevilla. Es un evento muy importante a nivel mundial en cuanto al flamenco. Se realiza, como decía, en Sevilla. Y uno de los eventos más importantes que vamos a asistir es ese sábado a Farruquito. Vamos a ver que es una de las grandes familias del flamenco. También vamos a tomar cursos con Manuel Lineal, que es un gran maestro de España. Juan Amaya. Y también asistir en Madrid a la escuela más grande de flamenco, que es de amor de Dios. Con los maestros que son Manuel Reyes, Antonio Reyes y Marta Jiménez. Está compuesto por 20 alumnas y 10 madres y padres que son los que acompañan. Las alumnas son la mayoría del grupo de las más grandes. También juveniles y algunas de las medianas. También hay dos señoras que van del grupo adulto. También todas vamos a capacitarnos. El objetivo más importante es ese. Ir a vivenciar lo que ellas tanto estudian. Todos los años rinden exámenes de flamenco, teoría y la parte práctica. Y el proyecto surgió desde ahí. Desde ir a vivenciar todo esto que ellas estudian durante muchos años. ¡Suscríbete al canal!